Más de María, por Dios, mientras tanto Colombia hace el oso internacional, tenemos un embajador en México que no se graduó de nada, no tiene estudios de nada, no decimos estudios de posgrado, no, 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 él no es ni economista ni administrador de empresas ni abogado, no tiene título, no tiene título y contra viento y marea está de embajador en México y entonces México está en una situación supremamente grave, precisamente por el narcotráfico, precisamente por la ineficiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el ataque a esta realidad dramática que se tomó México, ellos no creían que eso les pudiera ocurrir, les está ocurriendo, pero ahora viene nuestro embajador y les da la fórmula, ¿no, Demar? Sí, resultó este señor bastante aventajado, yo no he visto además que un embajador, doctor Fernando, violente de esa manera el derecho internacional, donde sabe y se tiene absolutamente claridad que un embajador no puede andar opinando de asuntos políticos internos del país donde ejerce como representante de su país, así de claro, pero este señor no le importó y él ya le dio la fórmula a los mexicanos, escuchamos qué fue lo que dijo este señor, que como bien usted lo ha dicho, doctor Fernando, no tiene estudios de nada, pero habla de todo, Álvaro Nico Dazan, aquí está. No hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad con la crisis climática, la guerra, el narcotráfico y la criminalidad solamente expone más a la humanidad hacia esos problemas. Entonces, ¿qué más podemos hacer de legisladores que se realizan en esas agencias? ¿No significa tirar la toalla y someterse a estos grupos, aceptar un diálogo con ellos, o esto es indispensable? Colombia viene de tirar la toalla y someterse a estos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestaf, México también, y no lo digo yo sin una sentencia en un tribunal de Nueva York, nosotros estamos cambiando. Entonces, siéntense a dialogar con los grupos criminales, porque es la forma en cómo se logra la paz, para evitar que se extinga la humanidad, y usted que tiene el mismo discurso, ¿no? El cambio climático, la guerra y el narcotráfico. Este es el discurso que les ha enseñado, Petro. Ellos, este señor, no pudo hacer una maestría en nada, no se pudo graduar de nada, pero está aceptando cátedra en México, sobre los asuntos de México, vaya, 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 sobre los asuntos internos del país, como le parece, pues. En la medida que el ser humano tenga la posibilidad de tener libertad de creación y libertad de poder materializar, la tecnología va a seguir dándonos estas sorpresas año a año, por eso hay que mantener y por eso es tan importante, porque un régimen político es capaz de bloquear esta creación. Y se vivió mucho en la época de la Guerra Fría, cuando se veía en Estados Unidos las mejoras de todos los productos año a año, la tecnología cada año a año mejoraba. Y uno veía en Rusia cómo todos los años acaban los mismos carros, las mismas lavadoras, las mismas vainas, porque cuando usted limita la creación y la libertad de las personas, eso incide inmediatamente en estos temas tecnológicos. Yo este tema lo celebro profundamente porque creo que el blockchain fue la respuesta que la humanidad encontró a un gran clamor que veíamos mucha inseguridad y mucha corrupción en los temas digitales. No había confianza en los temas digitales porque cualquier persona podía manejarlos, maniobrarlos. Entonces decían al punto, ¿para qué vamos a avanzar en unas elecciones con voto electrónico? ¿Quién confía en eso? Miren la elección que acaba de pasar al Congreso de la República, Leti y Claudia, donde de un día para otro el pacto histórico 500 mil votos más en el Senado. ¿Qué confianza hay en eso? No hay confianza. Hay una cantidad de denuncias de los software bancarios, de los de registraduría, los de empresas, los de alcaldía. Entonces, digamos, aunque la humanidad está muy presta a seguir entrando en todos los temas tecnológicos que le permitan tener más bienestar, pues no había confianza. Esto es realmente valioso porque puede ser una herramienta que nos permita dar la confianza necesaria para que la humanidad siga ahondando en el tema tecnológico. Inclusive en estos temas electorales, lo decía ahorita Claudia, hay consejeros del presupuesto participativo que tienen más de 40 mil votos. Deberían irse para la alcaldía o para el Senado. ¿Qué confianza hay ahí? Este tipo de cadenas de bloques nos permitiría también tener seguridad sobre ese tema, como lo expresaba ahora mi compañero Daniel. ¿Cómo controlar el tema de impuestos? Todo el mundo sabría en qué momento se modificó de manera irregular cualquier información. Pudiéramos manejar de manera muy, digamos, transparente el tema de bases de datos. Por ejemplo, aquí durante la pandemia, la alcaldía de Medellín creó una vaina que se llamaba Medellín Me Cuida para coger todos los datos posibles de la ciudad y hoy vemos cómo llegan mensajes de sus candidatos a la alcaldía a todas las personas que llenaron esa vaina de Medellín Me Cuida. ¿Qué confianza hay en entregarle un dato digital a la alcaldía de Medellín? O vemos, por ejemplo, cuando les piden a los jóvenes de Ruta N una coima para sacar un proyecto tecnológico adelante. Yo creo que todo este sistema nos va a permitir a la humanidad seguir avanzando y generar transparencia en este tema, por lo cual lo celebro, lo acompaño y ahí estaremos siempre ayudando en ese esquema. Adicionalmente, quiero terminar en algo y es que, como lo están diciendo también mis compañeros... ... ... ... ... ...